Atención empleadas domésticas. Se oficializó el aumento de las horas trabajadas. ¿Qué pasará con los jubilados y las jubiladas? Muy buena pregunta. ¿Aumenta el bono? Consultorio en vivo. Manda tu consulta al 11 24 67 47 72. Y sin confundirme. Ayer estaba en la farmacia y estaba comprando... Estabas en la farmacia y estaba comprando... Estaba comprando un PAF que utilizo todos los meses porque soy asmática. Vos no sabés la cantidad de quejas que había de los jubilados por el tema... Por el tema de medicamentos. Exactamente, chicos. No saben lo difícil que es comprar los medicamentos y los aumentos que hubo también en los medicamentos. Y aparte, en muchas oportunidades, y no sé por qué, no siempre cubren la totalidad. Estaba por preguntar esto. La queja era por la falta de cobertura, porque no hay... Porque aumentaron mucho, no aumentó la jubilación de la misma manera. La persona con la que hablaba en el día de ayer me decía que destina no menos de un 40 o un 50% de la jubilación a los medicamentos. Y que aparte era sola. Por lo tanto, poco es lo que le termina quedando a esa persona después de comprar los medicamentos que lo tiene que comprar. No hay manera. Algo estaba investigando hoy y nos comentaba fuera de cámara muy temprano, Tamara Besares. Cuando lo tengas chequeado y está oficial, nos decís. Lo que estuve chequeando es que va a ser una noticia importante porque tiene que ver con el cambio de una resolución en la 5 barra 2017 que cambia la forma de cobertura de acuerdo al monto mínimo jubilatorio, que antes era de un haber y medio. Así que lo estoy chequeando con Pami porque me parece realmente que puede llegar a cambiar la vida de muchos jubilados y no quiero decir algo irresponsable. ¿Para cambiar para bien o para mal? No, para mal, claramente. Falta de cobertura. Ahora, lo que vos decís es terrible, Ana, porque tienen un promedio de 5 remedios los jubilados. No, es muchísimo. Mucha plata. Es muchísimo. Bueno. Acá una persona me dice, qué lindo que te queda el negro, pero no sé si me dice por la ropa o por vos. ¿Ambos? No hace falta la aclaración. Es por esto. La percha. Un poquito gordo negro, pero bueno. Bueno, plus a cobrar en septiembre. Sí, señor. Excedido en pesos se dice. Ese es el plus de la verdad, porque viste que decían, es verdad, el plus, bueno. El plus. Bueno, cuidado de salud. 84.250. Plan mil días. 31.772. Ayuda escolar. 112.218. Bueno, muy bien. Más consultas en el teléfono que ya tienen agendado en pantalla. Leito Arias, Gastón Malote. Esto lo repasamos porque es el plus que mucha gente preguntó a qué se referían cuando hablaban del plus de la AUH. Sí, exactamente. Eran estos los números. ¿Tienen alguna consulta por YouTube? Sí. O si no leemos, dale lejos. Acá, Norma dice, Norma Natalí. Hola, Tamara. Buen día. ¿Hay que volver a registrar la SUBE para el subsidio de empleada doméstica? Sí, hay que volver a registrar la SUBE. Todo vuelvan a registrar. Recuerden el RACE también hasta el 4 de septiembre, que es esto de los subsidios de energía, el gas. Recuerden también tener a mano todas las boletas cuando ingresen al sistema porque tenés que registrar todo junto. No se puede registrar la luz primero, el gas después. Todo junto tienen que registrar. Chicos, le puedo mandar un beso enorme a Mónica Bautista, que es una de las chicas que nos dan una mano en la fundación con la violencia de género y está internada en el Hospital Fernández. Un beso enorme a Mónica Bautista. Y que se recupere, que se recupere pronto. Pronta recuperación. Sí, señor. Bueno. Hola, buenos días. Tengo pensión por viudés, no tengo aportes. Trabajé 30 años de limpieza, pero nunca me aportaron. Es lo que decimos siempre, trabajo en negro. Estuve pagando años. Tengo 58 recién cumplido este mes. Mi nombre es Patricia. Claro, Patricia. Me falta la cantidad de años que tiene aportados o cuántos pudo aportar, la edad. No sé si la... Ah, 58 años. Igual, Patricia, tenés, no llegás a jubilarte con moratoria cuando tengas la edad jubilatoria de 60 años, pero podés seguir adelantando esos aportes, si no monotributo, si no pedirle a la persona que te emplea que eche mano a esto de los beneficios para los empleadores que no van a tener ningún tipo de sanción, ¿sí? De alguna forma tenés que adelantar esos 30 años para cuando te tengas que jubilar, porque si no vas a tener que esperar hasta los 65 años. Es un dato importante, ¿no? Porque muchos empleadores tienen en negro a sus trabajadores y de la noche a la mañana el gobierno le dice, bueno, muchachos, están perdonados. Claro, claro. Hagamos de cuenta que no pasó nada, ¿sí? No ha pasado nada. Ahora, tampoco hay una exigencia para blanquear a esos trabajadores. Porque la empresa o el empleador puede decir, bueno, de ahora en adelante no quiero más a estos trabajadores, me quedo con lo que tengo. Si soy un poco mal pensada, lo que termino interpretando es que los trabajadores lamentablemente pueden ser el fusible de la empresa por la situación de crisis que lamentablemente también se está viviendo en la Argentina. Bueno. Lee esto, lee esto. A ver, voy a leer. Me voy a retirar un metro hacia atrás. Buenos días. Me encantan Dani y Ana. Ana y Dani. Consulta. Esto no está en amado. Pero si no, 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 si no, no, hacemos un poco de chicos. Consulta. Cobro PNC. Mi hijo cumplió 18 en julio. Me siguen pagando su af si estudia. ¿Me siguen pagando su af si estudia? Gracias. Muy buena. Gracias por, me encanta Ana y Dani. Se la vamos a contestar con amor porque nos gustó ese cariño en ese mensaje. A ver, es la consulta de una televidente de hace un ratito. SWAT tiene este límite hasta los 18 años de edad, independientemente de si estudia o no. Los alimentos de los menores continúan porque el progenitor tiene la obligación de pasarlos hasta los 25 años de edad. Sí, siguen estudiando. Así que el reclamo es hacia el progenitor, ese progenitor que tiene un trabajo estable. Así que hay que reclamarle. Muy bien. Consulta. Soy diabético, hipertenso, operado de la vista, sufro de trastornos de ansiedad y pánico hace 15 años. Dios. No sé si está tan profundizado el hecho de todo lo que son enfermedades de salud psiquiátrica y psicológica también, chicos. Trabajo en negro, solo tengo aportes de 10 años. ¿Hay alguna opción para tramitar alguna pensión no contributiva 53 años? Pobre. Bueno, hay que ver la disminución de la visión que eso sí te habilita la pensión. Hay que ver el estado general cuando hablamos de salud. ¿Disminución de la visión que es ceguera o...? Sí, puede tener una disminución. No hace falta que sea ceguera. Si vos tenés una disminución de la visión que te impide trabajar y le sumás otra patología, ahí lo que puede hacer es acceder a una pensión. Si tiene aportes, puede acceder a un retiro por invalidez. Así que en ambos casos hay que iniciar un trámite. Bueno, muy bien. Más consultitas por YouTube. ¿Tenemos o no tenemos en YouTube? Sí. ¿Tenemos? Sí, sí, claro. Dice acá... Perdón, ¿eh? Norma, lo escribes de Catamarca. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Tengo 58 años y 18 años de aporte. ¿Cuántos me faltan para poder jubilarme? Gracias. Bueno, te faltan 11 años para poder jubilarte porque, volvemos a recordar, los requisitos para jubilarse son la edad jubilatoria, 60 años en las mujeres, 65 años en los varones y a su vez 30 años de aporte, ¿sí? Ninguno de los dos se puede negociar. Lo que pasa es que con los años de aportes los podés comprar utilizando moratoria. Ahora vos podés adelantar esos años que te faltan, 10 años más o menos, serían 2.800.000 pesos. Así que sacá un turno en ANSES, acercate, fíjate si podés adelantar esos años. Chicos, les quiero contar algo que es muy importante que se viene hablando del recorte del programa Acompañar. Se publicó ayer en el boletín oficial, cambian las reglas del juego para las personas víctimas de violencia de género, mujeres, colectivo, LGTBIQ+. ¿Qué quiere decir esto? A través de la publicación en el boletín oficial, se modifica el decreto original y ahora se va a pagar 3 mensualidades en vez de 6. 3 mensualidades equivalentes a un salario mínimo vital y móvil y otra cosa muy importante, se va a requerir denuncia. ¿Cómo se adquiere? Antes, ¿qué tipo de trámite se hacía y qué es lo que se implementó ahora, doctora? Los trámites van a seguir siendo idénticos. Tenés que ir a una oficina de justamente la Secretaría de Violencia de Género, de acompañamiento en las distintas provincias, se llaman de diferentes formas. Y también en el 144 te pueden decir cómo acercarte a la más cercana a tu domicilio, pero te van a requerir una denuncia policial, sí, renuncia policial en la Comisaría de la Mujer, en la Fiscalía y en función de eso te van a habilitar si sos la nueva prestataria del programa Acompañar. Para atrás se van a seguir cumpliendo las mismas condiciones por esto que decimos siempre, la irretroactividad de las leyes. Valores de septiembre, con bono, Anita, con bono. Repito esto, con bono. Ahí está, se entendió. A ver mínimo, 304.540. A ver máximo. 1.578.234. PNC. 234.240. PNC, madre de 7 hijos. 304.540. Y finalmente la Puan. 257.632. Qué maravilloso. Bueno, por favor. Con razón somos el programa más visto y más elegido de este canal. Permítame felicitarla, Anita. Como corresponde. Seguimos con el puñito. Bueno, el autobombo. Buenos días, Patricia de Merlo. Zona Oeste, aguanta la zona Oeste. Sí, tengo 58 años y no llego con los aportes. ¿O será de San Luis? No, Merlo debe ser. ¿De acá? Sí, tengo 58 años y no llego con los aportes. Ya que la mayoría de mis trabajos fueron en negro. ¿Puedo comprar años? Sí, a ver. 58 años, Patricia, podés comprar porque estás dentro de la edad que te permite adelantar aportes. Así que sacá un turno en ANSES, acercate. Y obviamente esto de poder comprar años tiene que ver con que tengas el dinero para poder hacerlo. Punto ahí, punto ahí. Pregunta. Tengo una consulta en cuanto a lo que es la reforma laboral. ¿Qué es lo que va a pasar con una empresa que tenga a una persona trabajando en negro? Esa persona ya no trabaje más en el lugar y quiera reclamarle los aportes. ¿Se las va a poder reclamar o no va a tener derecho a eso tampoco? Sí, se los puede reclamar. Nosotros, viste, yo te tengo que contestar. De acuerdo a la ley Bases y de acuerdo a lo que decimos los abogados laboralistas. Los abogados laboralistas seguimos haciendo todo lo mismo antes de la ley Bases. Para nosotros la ley Bases es inconstitucional y es lo que planteamos en todo reclamo. Respecto de la ley Bases, las multas por empleo en negro ya no rigen. Pero sí hay un artículo de la ley de contrato de trabajo que no fue modificado que vos le podés reclamar a tu empleador por los aportes retenidos y no aportados, ¿sí? O por no haberte entregado la certificación de servicios. Bueno, muy bien. ¿Alguna consultito más de YouTube? ¿De gente que nos está acompañando por ahí? Sí, cómo no. Nos escribe Graciela, que es de Comodoro. Tengo prótesis de cervical, fibromialgia y prótesis de rodilla. Ya me cambiaron dos veces porque se hace sinovitis y no puedo caminar. ¿Puedo hacer el CUT? Gracias. Sí, sí, puedes hacer el CUT. Entrás en argentina.gov.ar. Leo la leyó muy bien. Y Graciela, podés hacer ese trámite que no es complicado, pero que necesitas sacar un turno en el hospital más cercano de tu domicilio. Ahí te van a decir si es renovación, vos tenés que completar. Si es renovación, si es por primera vez. Y de acuerdo a tu dirección, te dicen a dónde tenés que dirigir y con qué. Esta ya la leímos, chicos. Si tenemos otra... Gastón, ¿tenés una? Que veo que estás bajando algún tipo de mensaje. Sí, está en eso. Estabas en eso, ¿no? No, estaban en algunos mensajes. Sí, un saludo para Ana, para Tamara. Están por el programa acá. Los mensajitos en YouTube que nos están llegando acá en Crónica en Vivo, obviamente. O sea, para mí no. No había saludos para el negro. No, son todos para... No, todos para mujeres. Son todos para mujeres. Todos para las mujeres. El matriarcado. Los hombres, chicos, acá están. Para Leo y para el negro. No, no, no. No, no, no. Y para nosotros tampoco. El matriarcado. Por favor, me quedás bien. Dice que el negro me queda bien. Te dije, Ana. Te dije. Mi consulta es la siguiente. Mirá, yo sí tengo consulta. Dice, saber si puedo renunciar a la SUAP y cobrar el beneficio de AUH, ya que tengo los cuidados personales de mi hijo unilaterales. Hace 8 años vengo con la justicia por violencia de género y hasta el día de hoy tiene orden de restricción. Por favor, si me pueden responder. Abrazo grande. No es la persona que me escribe. Bueno, qué difícil esta consulta. No podés renunciar a la SUAP porque esta persona tiene un salario, tiene un salario registrado. Entonces tenés que cobrar SUAP. Aumentan los montos de SUAP en septiembre, 42 mil pesos es lo que más cobran. Y lo que tenés que hacer, esto no vas a tener que tener contacto con él, es reclamarle los alimentos. Por más que tenga una orden de restricción, por más que no pueda ver a su hijo, los alimentos van igual, esos hijos comen igual. Esto es independientemente de si ven o no al padre. Y no sos mala madre por no dejar ver a ese niño, a ese padre que por ahora está en una situación de violencia que esperamos que se pueda recuperar. Y el día de mañana esto fluya de otra forma. Bien, Oscar tiene 61 años, 30 años de aportes, con moratoria cancelada. Tiene POC y el CUT. ¿Se puede jubilar? Pregunta. Le falta edad, claro, no sé. Le falta 30 años de aportes, se ve que compró los 30 años, pero le falta la edad. Sí, cancelada, moratoria cancelada, pero le falta edad. Le falta edad, le falta edad. ¿Y pensión lo puede pedir? No, estoy pensando. Porque el CUT lo tiene, doctora. Claro, lo que pasa es que la anticipada no te deja con moratoria. Por eso tiene que esperar hasta los 65 años. El EPOC lo que puede hacer es un retiro por invalidez. Pero una pensión, digo yo, una pensión, no la jubilación anticipada. Sí, sí, retiro por invalidez. Fue un retiro por invalidez. Le fui sacando como las opciones. Anticipada no, retiro por invalidez y no esperaba los 65. Bueno, vamos a repasar la platita, ¿te parece? Me parece. Septiembre con bono, dale, tomen nota. Haber mínimo, 304.540. Haber máximo, 1.578.234. ¿Cuánta gente cobra el haber máximo en la jubilación argentina? No, debe ser los mínimos. Sabemos que la mínima cobra más de 5 millones de personas. Sí, el 80%. Estamos con casi 7 millones y medio de jubilados. Pero el máximo, el máximo lo cobran muy poquito. Tendría que averiguarte exactamente. Creo que nos llegan al 10%. Nos llega al 10%. PNC, 234.240. PNC, madre de 7 hijos, 304.540. ¿Y cuál? 257.632. Con bono, ¿eh? A ver, es de septiembre que comenzarían a cobrar el 9. A partir del 9. Dame una consulta de YouTube. Adriana, buenos días. Quería saber del plan hogar porque desde diciembre que no lo pagan. Tengo PNC, soy diabética y tengo varias enfermedades. Para que no escuche que no le pagaban. El plan hogar. No, no lo pagan. Y a ver, lo que consultamos hace unas semanas atrás con la Secretaría de Energía para este programa, en primicia lo contamos, que voy a decir textual lo que me dijeron, que por temas administrativos no se está pagando, pero que se evalúa continuar con este programa, que no está eliminado. O sea, en los papeles el programa existe, en la práctica no se está pagando y se estarían solucionando estos problemas administrativos para que ustedes cobren la garrafa social. Soy colombiano, llevo 14 años en Argentina y 12 años pagando monotributo. ¿Tengo derecho a pensión? No, te falta muchísimo y no tenés tampoco la cantidad de años para poder sacar algún beneficio no contributivo. Bien, muy bien. 10 y 45 en la República Argentina. ¿Una pregunta más, Anita? Sí, Manuel de Tucumán nos escribe, dice que cumple años el día 25 del 9 de 60, tiene aportados 27 años y 3 meses. ¿Qué me conviene hacer? Trabajo por mi cuenta, pero no hago aportes, dice. Bueno, te conviene comprar los años que te falten, pero ¿qué pasa? O sea, no llegás a la edad jubilatoria. A ver, ¿cuánto cumple? 60. 60 cumple el 25 del 9. Manuel necesita 5 años más, Manuel es varón. 3 años necesita, ¿por qué 5? Pero para poder jubilarse. Va a comprar los años, pero no se va a poder jubilar. Ah, ah, bien, bien. Porque necesitamos que tenga la edad jubilatoria, Manuel, para poder jubilarse, efectivamente. Podés adelantar aportes, podés dejar todo listo y a los 65 años te vas a jubilar, siempre y cuando no te corran el arco. Es decir, si no cambia la edad jubilatoria, a los 65 se jubila. Si la edad jubilatoria aumenta, cuando diga la edad jubilatoria. No se preocupen, no se pongan ansiosos. Si no respondemos su consulta, el próximo programa también va a seguir con consultorio. Así que quédense tranquilos. Ya eso está definido. Hacemos el pase con esto. Sí, sí, sigue, sigue. Ya organizamos todo, ¿no? Ya estamos organizando absolutamente todo. En vivo, para resolver inconvenientes. En vivo, como siempre. ¿Qué pasará con jubilados y jubilados? Contento, Chiche, que le organizamos el programa de él. Pero me lo pide siempre, Chiche. Organizame el programa, ¿no? Es fanático. Yo se lo hago. Sí. Consulta, Lidito, dale. Bueno, dice acá Tobías, dice, por favor, ¿me pueden decir quiénes pueden recibir el programa Acompañar? Y si lo recibe, apenas inició la ayuda hace dos años. ¿Puede volver a recibirlo? No, no se puede volver a cobrar. ¿Quiénes lo pueden tramitar? Por ahora, de acuerdo a este decreto nuevo que se dio a conocer, nos da la esperanza de que quizás haya altas nuevas, ¿no? Sí. Ahora, la realidad es que desde abril no se está pagando el programa Acompañar. No tenemos fecha de cobro para las chicas que ya venían cobrando ese programa. Y entendemos que a esas chicas que les faltaban meses por cobrar, lo van a cobrar esos meses que faltan, ¿sí? Las reglas de juego nuevas son para adelante y no para atrás. Acá hay gente que me pregunta sobre el tema de la garrafa. Y claro, es lo que contaba recién. Sí, tengo mínimo tres consultas con respecto a garrafas. También podés repetirlo. Es que ante la desregulación del precio de garrafas, es imposible poder pagarlas con los salarios que manejan las personas que nos miran. Entonces, hay mucha necesidad de ese programa. Lo que nos dicen es, desde la Secretaría de Energía, esto fue una consulta que hicimos hace semanas atrás, donde nos dijeron que el programa no está eliminado, que el programa se está analizando y que por problemas administrativos no se está pagando. Así que esperamos tener prontas novedades para ustedes. Bueno, ¿qué más, Anita? Carmen dice que se jubiló hace un año, tiene tres hijos. ¿Me descuentan años por hijos? Te descuentan años de los 30 que debés. O sea, si vos debés 30 y tenés... Pero ya se jubiló. Ya está jubilada. Ah, no, no, bueno, entonces no. Ya está. No, ya estamos. No puede reclamar absolutamente nada. Claro, no entendí esa parte, ¿no? Esto es para la moratoria. Estamos hablando del reconocimiento de hijos que se hace en esa cuenta que vos hacés cuando te tenés que jubilar. Bueno, muy bien. Dice Celeste de Catamarca. Hace un año que me anoté en el acompañar y aún no salgo, dice Celeste. Bueno, sí, muchas chicas que... ¿Cómo van a ser las personas que quedaron, digamos, en stand-by con el tema de anotarse en el plan acompañar? Es muy difícil. ¿Va a haber una revisión? ¿Qué va a pasar? A ver, esto depende del Ministerio de Justicia. Lo último que supimos es este decreto, este DNU, que es DNU, en realidad, resolución del Ministerio de Justicia que les conté, Secretaría de Derechos Humanos, pero no sabemos qué va a pasar con la gente que no se dio de alta y que venía del 2023 pidiendo el alta. No es algo que sepamos que... porque no hay información, chicos, no hay nada de información. Apenas me dan información a cuenta gotas. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!